Ahora les contamos que nuestro país se coronó como bicampeón escolar de ajedrez. Asumi Bravo, estudiante del Colegio Saco Oliveros, obtuvo su segundo título en el Mundial Escolar de Ajedrez en la categoría femenina sub-17. Este logro la consolida como una de las figuras más destacadas de esta disciplina a nivel mundial. El evento se llevó a cabo en el Callao y se reunió a los mejores talentos de 26 países entre 7 y 16 años. Pero no solo Asumi Bravo brilló en esta categoría sub-17. Sus compañeras Fiorella Contreras y María Jiménez ganaron medalla de plata y bronce, respectivamente. Además, se logró otras dos medallas de oro de la mano de Gaida Mandujano del Cusco, categoría femenina sub-11, y Dayana Torres de Ica en la categoría sub-15. Felicitaciones a estas jóvenes.